En Belvedere fue el local Wanderers y enfrentó a Rampla Juniors. El equipo bohemio llegó hasta el estadio de Liverpool y tenía esta jugada, este buen intento de Alvarezín. Luego hay un rebote, se cobra penal por parte del árbitro. Cristian Ferreira sanciona la pena máxima y amonesta Rizzo. El disparo que hace Alvarezín da en el palo, el penal se cobra. Y aparece en la ejecución Rodrigo Pastolini. Penal cambiado por gol por el número 14 que anota en ese momento su sexto grito en el marco del torneo de apertura. Desde casi que el comienzo del partido ganaba Wanderers 1 a 0 porque el gol fue a los 7 minutos para el equipo del Prado de Montevideo.